Oye, eso estuvo increíble. La verdad que me gusta mucho patinar contigo, Chico Fresa. Nos entendemos muy bien en la pista. ¿Solo en la pista? Sí, solamente en la pista, porque el resto del día eres insoportable. No te soporto. Pero bueno, la verdad es que debo reconocer que patinas más o menos bien. Pero más o menos, ¿eh? ¿Cómo que patino más o menos? Si sabes perfectamente que en la pista no tengo rivales. ¿Ah, no? No. Bueno, la verdad que tienes muchísima confianza en ti mismo, ¿eh? Porque, digo, cada día voy más rápido que tú, patino mejor. A ver, mírame un segundito. Mirame, ¿estás bien? Sí, tengo. Porque me parece que te golpeaste la cabeza muy fuerte. Estás diciendo cosas sin sentido. A ver, sí, te golpeaste la cabeza. Bueno, ok. Ríete, ríete todo lo que tú quieras. Te voy a dar dos segundos para que te rías. ¿Por favor, dos segundos? Bueno, pero si un día llegas y me dices, Chica Tolibari, quiero pedirte un favor, ¿te voy a decir eso que te voy a decir? No, no. Igual hay algo que te tengo que pedir. No. Quiero que me enseñes a caerme en la pista. Porque nadie lo hace como tú. Tienes un talento increíble. Es un arte la tuya. Ey, ey, ey. Hace mucho que no me caigo. ¿En serio? Ayer te caíste. No, mentira, mentira. No, estás mejorando, estás mejorando. Igual sigues siendo despistada como siempre. Claro que no, ya no soy tan despistada. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Y mi patín? No lo sé. No estaba aquí. Mira, te voy a contar un cuento. Rápido, ¿eh? A ver, a ver, contame. Me gustan. Había, había una vez un príncipe, ¿ok? Que tenía que contar tres segundos. Y en esos tres segundos le tenía que devolver el patín a su princesa. ¿Él? Digo, no sé si te sientes identificado con ese cuento. No, no lo sé. ¿Estabas hablando de este patín? Ay, ¿mi patín? No, 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 no. Es de la chica más linda y más talentosa de roller. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Y cómo vas a hacer para devolverle su patín a esa chica? Fácil, fácil. A ver, sígueme. Sígueme. Levantate. A la que le quede bien este patín será la dueña del patín y de mi corazón. A ver si te entra. A ver. A ver, un segundito. Sí, parece que este patín queda bien a esta princesa, ¿eh? A ver, no, no, no. Disfruten de su historia de amor mientras puedan, porque yo les prometo que les va a durar mucho.